Faltan cinco días para ese regreso a las aulas de 26 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Y con la fecha encima, se abre también un debate sobre qué hacer con tanto plástico usado, precisamente para forrar los útiles escolares. Hay algunas alternativas, aquí se las presentamos. Seguramente usted ya está haciendo la tarea de cada año, y ahí tiene a las mamás que quieren sacar 10 en planeación, escogiendo desde cuadernos hasta papeles de colores y plástico para aplicarse con la forradera. Para la escuela, para forrarlos, libretas y el diccionario. Hagamos un poco de matemáticas. 25.4 millones de niños cursan la educación básica en todo el país. Cada alumno usa en promedio 15 libros y cuadernos por ciclo escolar. En un breve cálculo podemos ver que esto se traduce en 381 millones de forros de papel y plástico que van a dar a la basura sin ser reutilizados. Y sí, quizás se forra en un minuto, pero este plástico contamina durante décadas. El plástico, como los forros, dura aproximadamente 100 años, por utilizarlo unos meses. Para el 2050 habría más plásticos que peces en el mar. Este tipo de plástico, que realmente es acrílico, polietileno de baja densidad, tiene una tasa de reciclaje en México de menos del 1%. Entonces realmente no se está reciclando. A decir de este ambientalista, se calcula que las escuelas generan alrededor del 5% de residuos sólidos en zonas urbanas. Y es un tema que ya está llamando la atención de legisladores de Oaxaca, Yucatán y la Ciudad de México. Incluso existe una iniciativa ciudadana en redes sociales impulsada por la diputada que propuso eliminar plástico de un solo uso en la capital del país. Además hay otras opciones de forros que proponen algunas mamás comprometidas con el medio ambiente. Está padre que no se use ni plástico ni papel y que uno pueda tomar otras opciones para forrar los cuadernos. Con revistas, con periódicos, con los folletos que te dan en el súper y todo esto, puedes reciclarlo y puedes usarlo. El reto es mantener vivo al planeta y esa es tarea de todos.